¡Hola! Soy Will Monany y esto es Crusader Kings 2 con el Imperio Romano de Oriente, o el Imperio Bizantino. Esos coros me están diciendo que pulse un botón. Bueno, dos botones. Clip derecho y declarar guerra y aceptar. Tres botones. Pero aquí en... Esa es la clave. Hay tres objetivos. Hace mucho, ya sabéis que vosotros vais con retardo, según yo me voy desenvolviendo, porque tengo que grabar cuando puedo. Tengo que grabar mucho del tirón. Me dijisteis que conquistara Roma. Y que esto sería muy difícil. ¿Me ha costado coger Jerusalén? No. Pero me costará defenderlo. Igual la clave estaría ahora mismo en declararle la guerra al sultanato Tulumida y tomar Antioquía. Y ya solo me faltaría Roma, al cual puedo ponerle una reclamación. Por cierto, muchas gracias, Karofar. Creo que fuiste tú. Sí, voy a revisarlo. Sé que faltan muchos días para que se vea este vídeo. Bueno, la semana que viene, tampoco tanto. Vamos a ver... Creo que fue en el taller. Sí, Karofar. Muchas gracias por decirme lo de que, ojo, que podía haber bug en Roma. Pero que, bueno, que logrando el ducado se podría terminar haciendo sin problemas. Vale. Pues venga, sigamos objetivo, objetivo. Y creo que voy a declarar la guerra a Alejandria. La cosa está en que voy a ser más o menos prudente y ya de primeras aumenta al mes, ¿eh? Voy a contratarme unos mercenarios. Por ejemplo, vamos a ver... Karofar. Banda búlgara tiene... El que tenga más infantería pesada. La banda lombarda, no, son pocos. Son 1500. La banda suiza, con lanceros. Venga, voy a hacerme la banda suiza. Lo recluto. Y vamos allá. Guerra Santa por Alejandria. Mirad qué pedazo de cacho, de trozo que es. Ahí está. Guerra, ¿eh? Espero no arrepentirme porque es una guerra santa. Sabéis que voy a llorar. En todas las guerras santas lloro. Soy un llorica, soy un llorón. Odio a los youtubers que son unos llorones. Y a veces yo soy el peor de todos. Por tanto, me odio a mí mismo. No es que sea un hipócrita. No, no, directamente me odio. Vamos allá. Voy a juntar aquí todo esto. Voy a manejarme a velocidad... Eh... Voy a ponerla... Estoy dándole aquí al menos, menos, menos. Vamos allá. Voy a bajar un poco la música porque creo que... No voy a estar hablando muy alto ahora. Y depende de lo alto que hable, pues... Claro, a veces se oye... Bien, a veces no. Vaya, vamos a velocidad 1, ¿eh? Con calma. Con el twist de Génova tengo que convertirlos a la furtodonza. Una vez los conviertan en la sopla. Sobre el tema de culturas, vosotros mismos lo habéis dicho. Esto es Roma. Aquí tiene cabida... Cualquier nación. En religión no, ¿eh? En religión no. Aquí ya somos más talibanes, ¿eh? Aquí solo la nuestra. Al penoso Basileo... La seguridad siempre te luda. Debéis estar chirriando porque todavía no he reclamado Georgia. Y os diré por qué. No me he visto en tal necesidad... Pudiendo... Tirarme por esta gente. Bueno... En principio... En principio... Yo creo que no podría haber problema. Lo único que tengo que hacer es unir una flota gorda. Echar un vistazo a esta zona y empezar a desembarcar. Espabilid muy mucho. A los que me sigáis todas las series que suba. Que sé que algunos lo hacéis. Espabilid mucho un día. En la sucesión de YouTube que me metieron un ostión... Un palito muy gordo. Yo... Era un rey independiente. De una manera... Era el rey de Grecia dentro del imperio bizantino. E intenté expandirme hacia los moros. Como es en late. Es decir... Ya en las fechas más tardías del juego. La verdad es que me metieron una paliza. Se pueden embarcar. Los ejercitos en tierra. Es que no sé que me decíais hoy en un vídeo. ¿Por qué nunca embarcas? Porque es que siempre lo hice así. Y cuando uno se acostumbra a hacer siempre las cosas de una manera... Cuando haya echado muchas horas haciendo esas cosas... Pues lo que pasa. Acaba de convocar a... Agbladiz. Que es... El de aquí. El de Túnez. Lo sabía. Sabía que iba a convocar... Al tío de Túnez. O que... Si le declaraba la guerra del tío de Túnez... Que iba a convocar al de Antioquía. Así que por eso preferí convocar a Antioquía. Porque si conquista Antioquía... En... En dos guerras... En una guerra más... Puedo hacer la Pentarquía. No. A este no. Sí. A este también lo he convocado. Bueno. ¿Queréis ver una guerra épica? Esta va a ser una guerra épica. Voy a intentar cargarme los ejércitos cuanto antes. Estos mini ejércitos. Cuanto antes. Porque... Madre de Dios. Voy a llevarme el ejército este corriendo aquí. Hostia puta. Tomad guerra, eh. Dios. Venga. Tengo que pelear esto despacito, eh. Venga. Hemos ganado este ejército. Voy a intentar destruir este otro. Que no tiene mucha moral. La clave va a estar en esto, eh. En pillarles separados. En ir destruyéndolos. En una serie de un puesto comercial. Ya veis. Se tiró. Bueno. Pues a este mini otro ejército. Nos movemos todos como una estructura monolítica. Como un super ejército. Indivisible. Una horda de Sauron. Asesina de toda la gente. No, tú vente aquí, coño. Y atentos porque esto va a ser... Digno de observar. Este otro ejército. Esta otra flota. Esta otra flota. Se tiene que venir a por ese otro ejército. Y entonces. Ahora sí que sí. Vamos a ver una cosa. Pertrechos. 26K. 11. 18. Pues venga. Este ejército va primero. Hay que ir a Alejandría. No quiero hacer el desembarco. Y la verdad es que no me preguntéis por qué no lo quiero hacer. A ver. Tengo aquí buenos generales. Aquí. Voy a poner, por ejemplo, otros otros. Venga. Tengo tíos de 20. Ejercitos juntos. Venga. Esto que se venga para acá. Los vikingos que es aquel que les ha dado las narices. Y ahora estos. Se venga para acá. Ya sé que las flotas las tengo que desembarcar. Que deshacer. Ya lo sé. Esto no es Europa Universalis. Ya lo sé. Se marchan. No. Vamos al objetivo. Está convocando gente. Me da igual. Igual mis propios vasallos aprovechan. Para declarar guerras. Guerras santas. Y deberían hacerlo. Deberían aprovechar ahora que yo voy a empezar a derrotar ejércitos. O no. Para declararle guerras santas a esta gente. Venga. Vamos a ir así. Mira. Tiene sus propios problemas. Esto está bien. Lo bueno es que al declarar esta guerra santagorda y se meten todos los moros a ayudar. Que así voy a tener una tregua gorda. Lo bueno. Así que. Vamos a esperar esos doscientos. Venga. Ya está. Y otros cinco mil guerreros. A la edad de sesenta y siete. Eudokia Inger murió de muerte natural. Seleccionar una ambición. Puedo elegir. Casarme. Venga. Venga. Vamos a ver con quién os casamos. Condesa de Mallorca. Cortesano con una reclamación a... Una mierda. Con la búlgara esta. Pero no le voy a hacer ningún hijo. Concertar esponsales con el Basileo. Un tío de... Setenta años con una niña de diez. Apropiado. Muy apropiado. Venga. Solo 44 de prestigio me da. A ver si das que te dan. Joder. Y al morirse la mujer... Pierdo administración. Odio cuando pasa eso. Tan buena era esa tía. Hay Pepe. Bueno. Hay Basilio. Recuerda comprar papel higiénico. Pizipa B.J.D. fue capturado en combate. Buena. Buena. Pero ese no he sido yo. Ese han debido de ser mis vasallos. Exacto. Ahí están. Hostil. Atacando sultán en guerra santa bizantina por Alejandría. No. Esa es mi guerra. No sé. Igual se han puesto ellos también. Lo que voy a hacer es ir directo a por el objetivo de guerra. Directo. Ocupar lo máximo posible. Campear. Ah no. Igual fue esta batalla de aquí. Campear a mis anchas. Como un cerdo. Posiciones defensivas. Y esta flota va a venir ahora a por estos 3.500. Y luego si eso por estos otros. Batalla de Hellman. Oh, 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 oh. 20 de abril. 12 de abril. Bien. ¿Aquí cuantos entran? 11.000. No, vete ahí al norte. Esta gente me sigue, eh. No, les voy a traer todos los ejércitos. Lo que pasa es que tengo que vigilarme del desgaste. Bueno, ocuparemos todo esto poco a poco. Venga, vamos, vamos, vamos. Delta en el Nilo. Alejandría debe caer. A la edad de 43 capitán antes de que la guardia marina ha movido una herida infectada. Y aquí hay un porrón de ejércitos. ¿Cómo que 99? Ah, la contribución de ese sultán. Hombre, en esta zona de aquí. Alejandría, al 28 de mayo. ¿Me van a atacar ellos en Alejandría? Espera, vamos a hacer otra cosa. Vamos a meter refuerzos. Voy a traerme el ejército de Sicilia, eh. Batalla de Rapalo. No me está dando bonificaciones defensivas. No tengo los generales buenos en ese ejército. Venga, que os envío la caballería pesada. Dios, esa batalla lo dirá todo. Lo dirá todo y no dirá nada. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Estoy gastando 43. Claro, los barcos. Vamos. Vamos que podéis. Vamos que podéis. Ahora divido este ejército a la mitad. Vamos. 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 Dios, con tanto cabería que tengo. En el caos de la batalla, tus hombres logran rodear a Emir Yarez. Y murió. Toma 26. Vamos a hacer una cosa. Partimos por la mitad. El ejército sí que me cojo el de Sicilia. Me lo voy a coger todo. Bueno. Una batalla que me ha dado mucho World Score. Estos que me ocupen en Jerusalén, cada vez me han cruzado las narices. Estos donde estaban huyendo. Que no me fijé. A Katara. Y yo los estoy persiguiendo. Bien. Es lo que tengo que hacer. Vamos. Y tengo que quitarme ya los barcos porque ya me está costando demasiado. Pero han tenido su uso, ¿sabéis? Traer tropas. Como si no hubiera un mañana. Vamos, 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 vamos ahí. Ya están los vikingos saqueando sin parar. Dios, invasorios del rey Hane. Mirad. Pin, pam, pin, pam. Toma la casitos. Y capturamos a Umbali. Voy a perseguir el ejército. Más que asediar, es mejor que persiga. Venga. Venga, que me está costando mucho esta guerra. Antioquia. Antioquia las vale. Luego estará Roma. Que Roma puede ser un dolor. Si empieza a convocar gente el Papa. No hay algo de desgaste. Venga, esto fuera. Bien. Empezamos a ocupar. Vamos rápida por el Werscore. Venga, quitamos los barcos. Y debería haber menos pérdida de mensual. Muchísima menos. Obispo Laurentius el Malvado. Obispo Laurentius el Malvado afirma que sería mejor eclesiástica que el Obispo Constantius. Dice que se le debería dar. Sacerdote malvado. Yo gobierno el Imperio Bizantino. Me importa una patraña. Que condados tengo. No se si darle Sicilia a alguien incluso. No se si darle Sicilia a alguien incluso. A mi, a mi a Anastasios. Cuando se le link aówne, me lo comenten que el Logegol de Viennato no es tan alto. Si no, 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 no. No hay algo de dinero. Otro ejemplo. No, no voy a ganar las ganas. No, no. Cory, no... Otro ejemplo. No tiene mucho sentido, pero bueno. Mesene. Ah, que cojones. Venga, toma. Todo el duque de Sicilia. Eres duque de toda Sicilia. Aprovechalo. Venga, aunque me arruine, que me voy a arruinar. La verdad, tengo un gasto mensual. Voy a desactivar la regeneración de los séquitos. Mi señor, la misión de la gaeta ha sido un éxito. Durante una visita a la corte de la duquesa de Perga de Corazia, logré que entendiera lo benévolos que eres. Lo benévolos. Se me ha ido la olla. Se me ha ido el género. Este me va a atacar a Katara. Papagonia, acabamos de heredar algo. Bueno, no pasa nada. Vamos a ampliar refuerzos. Vamos a ampliar refuerzos. Es que estos llegan súper rápido. No, 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 no. Ojo, vale, macho. Victoria. No sé dónde me dijo Victoria. Toma ahí. Voy a elegir este ejército Voy a enviar aquí 88% Estoy Con una tensión Que no lo sabéis vosotros bien Que bien, un ejército Basileo Carzón Aliderado Dioclea Dios, sácame pasta Sácame pasta, que la necesito Vale, esto está, que va a caer en breves Alejandría, que también Y esto que también Bien, señores, muy desafortunado que poseas un título Que debería ser mío por derecho, aunque todos asumen Venga, miégate Hipogáticamente Pasando del tema Evispo Ionicios de Dicomoteon Afirma que sería mejor tal que este otro Voy a poner directamente A este hombre Y hacer una investigación cultural Ah, y me olvidé este ejército Ah, porque debí de heredar algo Y no estoy en guerra con estos de aquí No, curiosamente no Pues entonces los llevamos a casa Y los dejamos ahí Venga, va Va, 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 va 90%, 90% 96% Y solo me queda roba Y pentarquía Restaurar la pentarquía Y me hago el amo de todos los cristianos Lo que pasa es que igual muere lo de las cruzadas Ahí está, 100% Cumplir peticiones A toda leche La guerra santa bizantina por Alejandría ha terminado Basileus, Basileus, el imperio bizantino ganó Lo logré Al palo Al límite de todo Voy a bajar todas las tropas Hasta las que están en contratación Esto no sé qué es Llevar son séquitos Este es el ejército de alcalde Todos los éticos se retirarán No Vale Pues entonces Esto está hecho Vale Tengo Jerusalén Tengo Antioquía Alejandría, perdón Antioquía y Jerusalén Sí, todo lo he hecho bien Entonces Vamos a repartir esto ¿Puedo crear aquí algo de Alejandría? Sí Claro, Alejandría Bueno, lo creamos Y entonces vamos a llamar gente Santo Dos Tres Cuatro Son cuatro contados Cuatro tíos Tú Vas a ser el de Guiza O Giza Tú El de Cuatara Ya Empieza a subir el límite de vasallos No worry Tú vas a ser Alamein Y luego el jefazo Que va a ser Este mismo Alejandría Entera Y aparte Ducado Alejandría No Y reinato de Alejandría 44 de 44 Vasallos Y facción peligrosa ¿Por qué? Tuciendo la autoridad de la corona Pero tú me has visto Lo que acabo de hacer Con 71 años Con la ciudad Con la ciudad de nuevo Bajo el control romano del este El patriarcado de Alejandría Ha sido debidamente reinstaurado Como una de las sedes Episcopales de la vendida Aquí en la iglesia Ortodoxa Oriental Que originalmente fue fundada Por San Marcos Evangelista El primer patriarca de Alejandría A base a Dios Y aquí lo tenemos Gente Tomado Más las treguas Que bueno Tampoco es que duren mucho Tenemos esto Esto Nos falta Roma Para lo cual Necesito enviar Estitios Reclamaciones Y de aquí Al próximo Capítulo Venga gente Nos vemos Hasta entonces